Bienvenidos a un nuevo video, este día nos hemos venido hasta la calle No sabemos cual calle, pero en la calle de Panamá Panamá Centro, vamos a caminar un poquito A ver que edificio vemos, a ver a donde llegamos No se pierdan el video Vaya miren, aquí vamos por la Neoplaza Neoplaza dice ahí Y vamos a ir a dar la vuelta No sabemos a dónde, pero por ahí A donde esté la primera calle para dar vuelta Miren el clima, me gusta porque ahorita no hay sol Y se quitó el agua, pues también Está bonito para ir a pie Mira el parqueo del hotel que está allá en la esquina Gran Avenida Panamá Hotel Hasta aquí es Sí, por eso hay ballet Y el hotel donde estamos nosotros, a saber dónde hasta allá, ahí va A saber a dónde quedó Pero miren aquí por todos lados, edificios, edificios Por allá vamos rumbo al, a ese edificio del tornillo No queremos ir A ver si logramos llegar Allí hasta me mareé, a ver, para arriba ¿A qué hay o de allá? Ah, los hoyitos, eso Este está alto, mira, ese edificio A ver cuántos pisos Se parece al que estaba allá en Mazatelán cuando hicimos la caminata Nos pasamos acá Aquí es Hotel Milán Hotel Milán Te digo que me mareé, a ver Sí, está alto ¿Cuántos pisos? Es que aquí todo es hotel y box ¿Te imaginas cuántos hoteles andé a ver? Cuántos pisos Ahorita se los vamos a enfocar bien Sí, eso es tan bonito O pueden ser apartamentos También Pero sí, me mareé de ir viendo mucho para sí Miren, ese edificio está súper alto Este hotel me salía también allí En Booking Ya se pierde todo Sí Vamos para ¿Cómo se llama? Esta calle donde tenemos a buscar Muchacha, qué bulla Visto se llama Mira cuánto cable ahí ¿Ves? El Hampton By Hampton Por aquí está Mira, este edificio ¿Cómo está? Esta modelación Ah, es que no tiene ninguna defensa Eso he visto bastante aquí Que pitan bien bruscamente ¿Y por qué iba pitando? Yo no entiendo No había nada A veces yo vuelvo a ver A veces yo vuelvo a ver Y no es nada O no sé No se iba atravesando nadie Ni carro, ni persona Ni un animalito Coméntenos aquí Los panameños ¿Por qué pitan así aquí? ¿Qué significa? Nos pitarán a nosotros Para que gritemos Y en el video salgan Mira ese volado Pura la momia Sí, la momia la nueva Es otro hotel Mira Todo negro Pero mira Qué bonito se ve Tiene terrazas Pero es todo así Negro Si se ve Como que es La de Moana También Pero mira La cintura Está bien Ajá Y hay muchas plantas También Eso me gusta Mira allá al fondo Ajá Ahora las cosas No hombre Ahí no veo yo Talle de donde Van calles Por eso Los edificios Todos se ven bien juntitos Mini Mall Ve Mini Mall El Cangrejo Cangrejito Playero Bueno Llegamos a esta esquina Y vamos a ver Para donde Agarramos Qué calle Tomamos Porque venía En busca Del tornillo Pero no sé Qué se hizo Entre tanto Edificio Quedo perdido Por ahí ¿Por qué se Enconten? Llegamos Ya vamos Llegando A la parroquia ¿Cómo se llama? ¿Buscaste ahí? Aunque me cansé En este pedacito Parroquia Santuario Nacional Del Corazón de María Ah Pues así se llama Miren aquí hay un edificio Aquí hay otro Ahí hasta la Tower Bank Están bien cansados Estoy cansado A saber cuánto caminamos Ya No sé Pero Y hasta calor Nos dio también Y miren Nosotros fingíamos Irnos caminando Porque la idea es Ir a un centro comercial Y fingíamos Irnos caminando Porque decíamos No hombre Si estás cerca Y me salió Que había más de una hora A pie Es que en casa Si todo sale Como bien cerca A todos los lugares Pero así ¿A qué? Y sabes Que como las calles Son así Medio inclinadas Y todo Te cansan más Y es más Que te perdés Porque miren aquí No sé Hay un edificio Miren Ahí en medio De esa calle Hay un De esos edificios Hay una calle Y ahí tiene que agarrar uno Ahí tenemos que irnos Correcto Sí, para allá Ah, para allá Voy a parar entonces Este edificio Me gustó también Miren La forma que tiene Como puntudo Este también Está altísimo Miren Miren el muchacho Que está ahí Qué valor Este Ay, no Cómo no le da miedo Ay, no tenés que ver Para abajo No Allá va subiendo Limpia una y sube Limpia una y sube Ay, no Qué miedo La verdad Imagínate Y tiene que hacer eso En todas las filitas Así Para allá Porque ahí Logra quizás Una, dos O tres Tal vez Si no es que Uno por uno Qué valor Miren Ahí se ve el puntito Ahí está el río Que es una plaza No, hotel El World Trade Center Allá Atrás de la palmera Aquí estamos en Soho 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 Cascada Llegamos Y ahí al fondo El edificio ese Es el Megapolis Ese hotel es bonito Solo lo vi en fotos Mira aquel que tiene Un ladito así Un voladito Esa cosita Ya entrando Aquí es el banco agrícola De su hora De Lunch Almuerzo Y qué rico Está el clima Aquí el banco agrícola Se llama Banizmo Banizmo Aquí es Ajá La entrada Del río El río Plaza Ajá Y ahí Un estado Vaya Ahí tienen Tofi Ahí está El promedio Aquí se ven Bastante Qué chido Es el carro Yo quiero la foto Aquí Llegamos Así Yo quiero aquí La foto Mujer de poca fe Llegamos a pie Siempre nos tocan kías Kendrick